Te dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta Y la deuda naciendo Te creíste, te mediste Y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran Las mujeres facturas Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipo como tú A ti se quede grande Por eso estás con una igualita que tú Yo enamoré lo que hay en paso Por acá no vuelva a mi caso Cero rencor, bebé, yo te deseo que Te vayas bien con mi supuesto reemplazo No soy Miquel, lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Gringo Cambiaste un Rollins por un Casio Bajo acelerado, dale otro espacio Ah, mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Votes por donde me ven Aquí me siento rellen Por mí todo bien Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una loba como yo no está pa' ti Así que te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Aquí te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Es igualita que tú A ti poco como tú A ti se queda grande y por eso estás con una igualita que tú A ti se queda grande y por eso estás con una igualita que tú